La primera complicación sería el dolor, pero de no operarse, la vesícula puede romperse en ocasiones y entonces todo lo que normalmente se almacenaría en su interior queda libre dentro del abdomen y eso ocasiona algo que en medicina se conoce como sepsis. Y su principal complicación puede ser el fallecimiento del paciente.